¡Hola, hola mis bombones! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Saori y hoy traemos noticias, traemos sorpresas y traemos un baile de TikTok que voy a hacer ahora mismo Ahora sí, en serio, una noticia y una sorpresa, la sorpresa la voy a dejar para el final del video, así que muy atentos por allí Bueno, la noticia es que me abrí una cuenta nueva de World Robots, sí, una cuenta nueva, para ver qué tal está la jugabilidad en ligas bajitas Y fíjense que va muy bien, va muy bien, no hay nada de MK3, no hay Chess, no hay Oruchi, no hay nada, así que es bien divertido jugar Les voy a traer un gameplay mañana, así que estén muy 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 atentos al canal Bueno, de hecho, en esa cuenta nueva me gané 1800 de oro O sea, cada vez que en los cofres del evento, cada vez que hay un nuevo evento, nos regalan fichas Y yo tenía para abrirme un cofre, o sea, uno de 100 y uno de 150 con las fichas que nos regalan Y me gané 1800, en la de 100 me gané 300 y en la de 150 me gané 1500 de oro O sea, tuve mucha suerte Por allí les dejé el video, si no lo han visto, se los voy a dejar aquí arriba para que vayan a verlo Vamos a abrir cofres, vamos a abrir cofres hoy, a ver qué tal nos va Espero, espero que en esta cuenta, que la voy a llamar mi cuenta principal, no me estafen Cuéntenme ustedes si han abierto cofres de este evento y qué tal, qué tal están esos cofres Yo tengo una entrega especial, así que quise compartir con ustedes Qué me voy a ganar, vamos a ver si me estafan o si no me estafan esta vez Ahí dice que lo tengo, bueno, que mi premio especial va a ser en 9, así que vamos a ver Me gustaría ganarme un oruchi, un shell Me gustaría ganarme, ahí bueno, aquí dice que hay dos pilotos, ember y neted Hay fichas y hay componentes Hay 300 de oro, que es lo que les comenté que me gané en la cuenta nueva Y bueno, nada más 1500 pilas de energía siempre sirven Así que bueno, vamos a abrir, tengo 1340 Voy a abrir de uno en uno porque quiero ver qué me va dando el juego Aquí va el primero 300 de oro, vamos a ver Componentes Bueno, nada más, nada más, nada más, nada más Yo quería el oro, pero A ver el segundo Otra vez 300 de oro Voy a darle en el medio Me los gané, excelente, vamos con el próximo Ok, ok 300 de oro otra vez Y componentes, vamos a darle en el medio Componentes Ay, el oro quedó allí Ok, vamos a ver el próximo Ay, me servirían las pilas y el oro Creo que me gustaría más las pilas Pero los dos están bien Así que voy a apostar por las pilas Fíjense que están quedando como que en el lugar En el lugar que aparece en la primera vez Como que no se movieron de lugar Ok, aquí hay fichas No vi cuántas, cuántas fichas A ver Me gané 200 Perfecto A ver cuánto me queda para el especial Voy a seguir a ver si eso es que está Ah, no, no, no Ya lo cambiaron, ya lo cambiaron Vamos a ver el próximo Ok, me quedan tres Para el especial Le voy a dar el centro Ok Está bien Aquí lo volvieron a dejar por lo menos la ficha en el mismo lugar Vamos a ver aquí Me quedan dos para el especial Ah, casi lo vi en el medio Me queda uno para el especial Que me iré a ganar Vamos a darle en la esquina Ok Ok, lo dejaron en el medio Y viene el especial Un arma, un piloto y fichas Ok Ok Me gané una Bled Bled Ok, no sé muy bien para qué robot es esa arma Cuéntenmelo ustedes Porque no la he utilizado No sé mucho de esa arma Así que cuéntenmelo ustedes Qué tal Ese premio Si fue estafa O no fue estafa Voy a dejar eso A su criterio Voy a dejar que me cuenten eso En los comentarios Vamos a ver aquí 1500 pilas de energía Súper bien Me quedan dos giros Uy Otra vez me sentía Las pilas O el oro Le voy a dar en el centro Las pilas Excelente Excelente Ay, aquí no puedo Ok El último De 100 Y me gané Una Fredon Inicente Esta creo Ay, me la gané Que Que la nerfearon Creo porque Estaba sacando una Para mi escorpión Y justamente Cuando ya Estaba terminando De completar los Componentes La nerfearon Así que bueno Ahora tengo ahí Mi arma recién Salidita del taller Y nerfeada Ahora Vamos a abrir Ya no me alcanza Para más Vamos a abrir 3 De 150 No me alcanza Para el premio especial Pero bueno Será para el próximo Video A ver A ver Que salió Ok Pinturas Y Componentes Y fichas Bueno Está bien Vamos a ver El otro Una pintura Para el panel Está bien Que tanto hay aquí Snider gel Fichas 6.000 pilas Voy a volver a darle A ver Ok Ok Que me salió Puros componentes Dividí bien Componentes Para la gel Bueno Está bien No me alcanza Para más Y Vamos a cerrar aquí Y tengo Dos Aquí Para abrir De 200 Componentes Armas Bueno Al principio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que me gano aquí Salen puros componentes Así que bueno Ok Vamos a abrir El último Compre Por el día de hoy Puros componentes Ok Ok Y ahora sí Ya se me acabaron Las fechas Vamos a ver Ahora ¿Cuál es la sorpresa Que les tengo? Bueno Un nuevo concurso Van a ser 5 Crimes Aquí la vamos a ver Aquí están los premios De 200 Creo que Los primeros premios Excluyendo Los componentes Son los premios Especiales Así que Fíjense Aquí tenemos La Cry Dice que es Una ametralladora De energía auxiliar De corto Y medio Alcance Daños 1170 Un alcance De 500 metros Super bien Un tiempo De recarga De 9 segundos Un daño prolongado De 46 segundos Probabilidad Del efecto 100% Bueno Realmente La probabilidad Del efecto No sé cuál es Si ustedes saben Déjenme saber En los comentarios La duración Del efecto Es de 5 segundos Si no me equivoco Este es el efecto Dot Que significa Que adicional Al daño Que haces Cuando disparas Con el arma Queda como Un efecto Que sería Este efecto Dot De 5 segundos Que hace un poquito Más de daño Así que Está súper buenísima Y dice Que el anclaje Es beta Para concursar Es muy fácil Tienen que estar Suscritos al canal Tienen que dejar Su like Y tienen que dejar Su comentario Que tienen que dejar En el comentario Tienen que dejarme Su idea Su plataforma Y contarme A qué titán Se la colocarían Y cuáles titanes Tienen ustedes En su hogar Que tengan Anclajes beta Este concurso De la crisis Se termina El 18 De agosto Trataré Trataré No es seguro De escoger Los ganadores En vivo Pero no lo sé Porque depende De la conexión De internet Que tenga Ese día O quizás Lo intente hacer El 17 Así que estén Muy atentos Por allí Voy a escoger Tres ganadores De este video Y voy a escoger Dos ganadores Más Para los que quieran Tener más Chance de ganar En un video Que les voy a dejar En el comentario Fijado Y también Se los voy a dejar En la descripción La misma dinámica Van al video Me dejan Su like Su comentario Y me van a decir Lo mismo A qué titán Se la colocarían O qué titanes Tienen En su hogar Que tengan Anclaje beta Bueno mis bombones Esto era lo que quería Compartir el día De hoy Con ustedes Los leo en los comentarios Nos vemos en los comentarios Bye bye